qué raza yo soy kino y hoy continuaremos otra misión de sniper elite 2 a través de the game impact muy bien realmente y siendo sincero muy sincero no me acuerdo dónde me quedé tengo mucho que no lo juego pasó mucho tiempo desde el último vídeo que hice así que espero recordar más o menos cómo se juega y espero no morir mucho localice las trincheras quiere decir que necesitaría esta arma porque porque normalmente si se acuerdan estoy bien tronco para jugar y termino matando a todos haciendo el ruido más fuerte posible así que voy a intentar hacer esto tranquilamente y lo más seguro es que eso termine valiendo madres al final de la noche sí me está viendo por no me dio al final pues el vato de hasta el final que me vio aquel sí 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 que les dije que les dije y a perder pero bueno pero bueno ahora sí va a salir ahora sí va a salir bien que la primerita o más bien dicho la segunda no entendí que pasó pero bueno no entendí que pasó pero bueno bien vámonos tranquilamente esperando que nadie me vea esperando que nadie me vea va a irse de una manera Eficaz ¿Alguien disparó? ¿De dónde viene esa luz? Ratas A ver No me acuerdo que podía tirar piedras Chingada ¿En serio que no? Ay mierda Sí, les dije que iba a hacer todo el ruido posible Ah, ¿qué me disparó? No vi mucho de dónde me dispararon Porque ahí estaban los vatos, pero No los veo ¿Qué ocurría? Retos, 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 retos Bien Tengo que recordar más o menos cómo se apunta Nuevamente todo Bien, no menos Recarga rápido, por favor Sí, al final iba a tener que matarlos a todos Pero Corre, 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 corre Pero ¿por qué siempre pasó? Nunca pude hacer nada la primera vez, silenciosa y tranquilamente, si esto me está pasando con este no me quiero imaginar que va a pasar con el mendigo Sniper Elite 3, justo en la frente, excelente, no fue este wey de acá, un poco más arriba, antifin más arriba, más abajo, más abajo, en la frente igual, más que excelente, siiii, 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 No jodas Volas, 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 volas Que la canción, wey ¿Dónde estas, donde estas, donde estas, donde estas? Más arriba, más arriba, y más abajo, más abajo... Gasto muchas balas Pero al menos les doy en la cabeza Es innecesario Normalmente Ya te dije A 20 metros de distancia tienen Como lo sé para marcar Yo no me acuerdo Sigo en este botón A 107 metros O sea, un mil Oye, viene siendo un mil Quiere decir que es más o menos Una línea de estas Pero decir y hacerlos Son dos cosas completamente diferentes Oye, güey, ¿qué pasó? Literal, solo Ok Bien ¿Ya? Voy a tener que seguir con este de por vida Ah, chile mejor me voy por acá atrás Casi nunca voy a llegar a ningún lado No, por aquí no Habrá algo por aquí Un lingo de oro Balas ¿Cómo es que tienen una puntería tan perfecta? Bien No menos Sí, con suerte Con suerte Está por allá Sí ¿Qué todo es metros? Oh No sabía que podía hacer eso El super ha servido Tantas misiones anteriores Ay, mierda Puedo manejar el zoom Es hermoso ¿O será porque es esta arma? A ver Con algo de suerte Ya puedo avanzar hacia acá Bien Malditos rusos de mierda Sí, hombre herido ¿Y qué con eso? Trataré de Supongo que con razón salían tantos Méndigos rusos Estaban las trincheras Yo quiero pensar que es por aquí Muy bien, muy bien Despacio Murió sentado Está convulsionando Digo, no sé exactamente lo que buscaba Pero Todo es bien recibido Por acá No, no es cierto No es cierto No hay ningún pinche cadáver ¿Cómo se llega para allá? Normalmente estoy moviendo Los bobos en las trincheras No me sirve de mucho Es por agarrar balas Y eso, pero Ay, güey Olvide el pequeño detalle Con el coño de 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 espacio Como no sé bien a dónde ir O cómo subir allá arriba Porque aquí Se va a ir Y de nuevo Empezamos con el coño de Pues existen 30 pinches balas en la cara Chingado A ver El problema es que me fui Demasiado lejos para lo que realmente necesitaba Porque dice Que está A unos tantos metros Pero yo no lo encuentro Ah, puedo irme más o menos agazapado Así Interesante Quiero pensar que iba por buen camino Pero Que de menso Que soquete Hice demasiado ruido Y de nuevo el compi está convulsionando Vamos a ver A strax Oye 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 Uy vamos de nuevo a resistir el cadáver y ahora si vamos a hacerlo bien no, 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 yo no quiero el lugar no si no aparece la marquita me dispara y yo me fui a perder por el mendigo campo por así decirlo no voy a dejar que ningún pinche es que no hay ruido tan pronto como disparo me van a encontrar quiero pensar que es solo la botella de las que estoy busque y busque si, estas son las botellas pero también donde me las paren no manches estoy en un trenecito que no sé a donde ratas me va a llevar bien, efectivo completado ahora elimina el supervisor de lanzamiento no hay otro defiende su posición mientras este cohetes tiene combustible esta posición, posición de huevo supongo que van a poder subir por aquí así que o no bueno, aquí hay balas muy excelente muy excelente 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 de eso de eso nada y ahora si que es lo que chingados tengo que hacer que chingado 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 ¿Cuándo es cuando tendré que disparar talmente? ¿Abra que hizo por mí una atracción? Ay, güey ¿Eso quiere decir que ahí está el otro vato? No, pero será mejor que coloque la mina aquí Por si las dudas ¡Diablos! ¿Cuántos tendré que matar? Mejor pongo la mina otra vez Creo que me mate Creo que este video ya está tardando demasiado Por el mismo hecho de que son demasiados Y supongo que le voy a tener que disparar esa cosa eventualmente Le di la cara Ahí está el otro Mierda Una tercera mina de atracción ¿De dónde salen tantos? Mierda Ya nada más en lo que termino esto ya para terminar el video Porque si no yo voy a morir Veamos, 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 veamos Eso es como Nada más dicen ahí Sí, haz esta madre Y ahí nada más dicen Protégete Sobrevive No estoy seguro No estoy seguro Cuánto tiempo tenga que Ah, supongo que este Se Volteé completamente Chingado No lo vi Pero ¿Dónde llegó? Ah, ratas Bueno Desgraciadamente voy a tener que dejar el video aquí No me gusta hacer eso Ya casi lo termino Así que espero lograrlo en el próximo video Y que sea uno de los últimos videos de este juego Porque ya de plano no tengo mucho sin jugarlo Y eso no va a ayudar mucho Espero que les haya gustado Mis frustraciones más que nada Ya descubrí cuáles son las mendigas botellitas Y los veo en la próxima Yo soy Kino Esto fue Sniper Elite 2 Chao